Música En este capítulo de Mastercard, la protagonista es una chica que pasó por la tercera, quiero recordar, edición de Lanzamiento Imparable y que me gusta porque es una gran trabajadora, le dedica mucho a su proyecto musical, es prioridad y eso de verdad es una de las primeras claves que tiene que tener alguien que desee vivir de la música en los tiempos que corren. Ella es Irene Zugaza, es una chica que toca la viola y que canta del norte de España pero vive en el sur donde quiere nutrirse y ya lo está haciendo de la cultura musical que hay aquí en esta tierra. Estamos en Sevilla, en el arco de la Macarena y la gran Irene Zugaza tiene que estar por aquí. Así que vamos a ver, mira por ahí la veo, ahí está. Veréis que es una chica con un lenguaje súper directo, claro, sencilla. Hola, ¿cómo estás Irene? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Qué de tiempo, qué de tiempo. Ya. Recién salida de la ducha, ¿no? Casi, casi. Espera que salga de aquí que hay un montón de tráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo vas con tu música? ¿En qué embolado estás metida? Porque tú te has puesto el cinturón. Sí, sí, sí. ¿Qué? Pues ahora estoy a puntito de sacar el disco, casi un proceso, madre mía. Bueno, sí, llevas tiempo corrándotelo. Sí, lo que pasa que yo pensaba haberlo sacado mucho antes y tú sabes, entre que realmente se tarda, cuando lo haces tú todo, se tarda mucho más y entre que yo soy súper perfeccionista, ¿sabes? Y regrabar, regrabar, tú sabes, eso no me ha gustado, lo vuelvo a cambiar, tal. Y en medio pues me han salido cosas, medio de gira, no sé qué, entonces al final ha sido un proceso muy largo, ¿no? Pero ya está, ya está, ya lo, ya tengo el máster, el DDP, ya lo he mandado, ya está todo, el arte de portada, todo. Y se supone que en tres semanas tengo ya lo que es el disco físico y en digital lo sacaré un poquito después, no mucho después, pero tres semanas o dos, porque como hice un crowdfunding en verano, quiero antes dar las recompensas. Pero este ya es, ah no, este es el primer crowdfunding que hiciste que superaste las expectativas, estupendo. Sí, sí, fue bien la verdad, yo tenía ahí mi miedito, pero salió bien, a la mitad del tiempo ya había conseguido el objetivo. ¿Y cómo tienes pensado lanzar este disco? ¿Tienes ahí más o menos ya estructurada o pensada la estrategia? ¿Cómo lo vas a hacer? Más o menos. Hombre, entiendo que vas a ir single a single, eso está claro. Bueno, sigue. ¿Vas a hacer algún tipo de presentación? A ver, tengo varias ideas, pero más que single a single, como yo ya el año pasado saqué varios sencillos que están en el disco y ahora viene con todo. Ah, vale, vale. Más bien ahora es como, mi idea es, igual que saqué el de Caminamos Juntas, que fue bastante bien, que hice primero como un teaser, saqué el videoclip y el tema al mismo tiempo, pues hacer algo parecido con uno de los temas del disco, que todavía no he sacado en sencillo nunca, hacer un videoclip, que lo vamos a hacer ahora en un par de semanas, y sacarlo al mismo tiempo que el disco como presentación y pues antes, a lo mejor diez días antes, sacar el teaser, digamos, del videoclip. Y mi idea un poco, más que hacer presentación ahora, que yo sé que es lo lógico, yo como ahora, el verano pasado me salieron bastantes conciertos, como gira de conciertos en España, en Alemania, en Bélgica, no sé qué, un poco mi idea era como juntar otra vez varios conciertos y hacer gira en verano, de presentación del disco. Ah, qué bueno. Eso es un poco la... Sí, donde entiendo que ya puedas vender también tu CD ahí con tu público, que es un poco, ¿no? Eso es. Y aparte hice, con el crowdfunding, hice merchandising también, que ya lo tengo, entonces pues la idea también es venderlo en la gira y demás. Claro. Que además del merchandising estoy súper contenta porque ha quedado súper chulo. ¿Sí? Sí, me hizo el diseño una chavalita que pinta y hicimos chapitas, mira, pues esta. A ver. Ah, qué chulo. ¿Caminamos juntas? Claro. Caminamos juntas y fuertes y de ruedas que es como el principio del estudio. Sí, porque tú, o sea, hay una cosa que me gusta de ti, es que tú tienes muy claro cuál es la esencia de tu proyecto o como diría un experto en marketing, la misión, ¿no? Y tú quieres, tú tienes un mensaje muy claro, ¿no? Sobre la igualdad, el feminismo, entiéndase bien desde el punto de vista, ¿sabes? Sin energía tóxica por ningún lado y eres una auténtica luchadora. Y eso lo impregna en tus canciones, ¿no? Bueno, y en tus redes sociales, donde la gente te adora porque eres una persona que cuando te tienes que mojar, te mojas. Cuando tienes que recriminar algo que no te gusta o que tenga que ver con el día a día, lo haces y me parece fantástico. Igual que hizo Mon Laforte, ¿no? Cuando en la alfombra roja de los Grammys se sacó los pechos y esa foto dio la vuelta al mundo. Mon Laforte es una de las artistas más importantes de América Latina, posiblemente la más potente que hay en Chile. Y todos los artistas más gordos esa foto la compartieron porque era una denuncia hacia la injusticia de lo que estaba pasando en Chile con los políticos y todas las rebeldías. Entonces, bueno, cambiando un poco de tema, Irene, vamos a aprovechar estos minutillos. Si tienes alguna duda, dime en qué te puedo ayudar, que seguro que tienes algunas cosillas a lo mejor que necesites limar de tu... Sí, a ver, yo el tema que tengo ahora en la cabeza un poco es, yo me trabajé un montón en las redes sociales durante un año y medio por lo menos, estuve super a pie de cañón. Y ahora, del verano a esta parte, como que me he ido desligando un poco, que me ha venido bien, no te creas, ¿eh? Me ha venido bien porque yo siento que desgastan mucho también las redes. No en plan indefinido, sino en plan una temporada, quiero estar un poco más enfocada en mis cosas y no tanto en la vida. Porque la verdad es que no, es el momento de subir, pero luego es estar pendiente también, ¿no? Entonces, mi miedo ahora, es verdad que yo lo trabajé mucho y ahora tengo un buen número de seguidores, sobre todo en Instagram, pero he estado, digamos, echando menos leña al fuego el último tiempo y mi miedo es de cara a sacar el disco si eso me puede venir muy mal. O sea, mi idea era, estoy trabajando en material nuevo y ya cuando tenga todo lo nuevo, pues otra vez empezar a ser más constante. Pero tú que te has quitado en medio de las redes sociales de, o has ido publicando pero con menos intensidad. He ido publicando pero con mucha menos intensidad. Bueno, no pasa nada, yo lo que haría sería eso, cuando se aproxima un poco el disco, ya ir publicando contenidos como, donde le vengas a decir a la gente que estás preparando algo realmente importante para ti, que seguro que les va a encantar, que se te vea en el estudio, que un día presentes a un músico y ir un poco calentando el ambiente en ese aspecto. Después no estaría de más ir metiéndole a la gente todos esos singles que han lanzado, pero en un formato acústico. Bueno, tú ya esos vídeos los estás haciendo, yo los he visto, esos vídeos donde se ve a Sirene Zugaza cercana, con tus músicos y demás. Mira, ayer hablé con un chico que tiene una empresa en Madrid audiovisual, interesantísima, que graba, él ofrece en una nave, o sea, el grabar un concierto en un sitio chulo, todo eso lo ponen ellos, en un formato donde el artista está en el centro y el público rodeándole. Es una especie de básico como lo que hacía antes la MTV, pero además a muy buen precio, ¿no? Y con una producción de audio y sonido brutal. ¡Qué guay! Entonces tú vendes tus entradas, te costeas lo que te vas a superar seguro, lo que te cuesta eso, y ahí tiene tres vídeos que eso dan una autoridad brutal, porque son vídeos en acústico, en directo tuyo, pero con público. Y bien grabado, bien editado, eso es para tener en cuenta. Eso es bueno. Entonces, necesitas, sobre todo eso, ir recuperando de nuevo esas canciones que van a formar parte del disco que tú ya has ido moviendo. Eso un poco lo había pensado, como se viene el 8M y mi canción más potente, la que más se movió fue la de Caminamos Juntas, que tiene este mensaje de igualdad y que va muy bien con el Día de la Mujer y tal. Yo había pensado a lo mejor volver a mover un poco esa canción, como justo después viene el disco y ella también es parte del disco, pues un poco ahí recordar un poco a la gente, esto de lo que yo iba, pues ahí va lo siguiente, ¿no? Totalmente, o sea, yo ahí ya trataba de utilizar una estrategia algo diferente a la que hiciste en su día, pero, por ejemplo, tratar de acaparar la atención de algún medio con días de antelación por, o sea, bueno, o sea, por si me, el 8M, ¿no? De decir, oye, mira, que hice una canción que lleva un mensaje muy acorde con el día del 8M y aquí os la paso y lo manda a cuantos medios pueda. Eso en su día cuando la saqué lo hice, lo mandé a un montón de asociaciones feministas, por todo el mundo, y bastantes me publicaron también, que yo creo que eso fue parte del éxito de ese tema. Ahora tengo una amiga que es trabajadora social que van a hacer un flash mode de estos, y parece ser, no me ha confirmado que lo van a hacer con mi canción y se va a poner a nivel nacional, entonces eso es bueno también. Vamos a ver si al final sí elegí mi canción, ¿no? Pero era una de las tres que estaban ahí barajando, que eso me parece que también está bastante bien, como, tanto porque se escucha el mensaje que yo siempre digo... Totalmente, totalmente, o sea, que tú tienes que aprovechar todas las oportunidades y las alianzas, además, yo sé que ya tú lo haces porque, o sea, todo lo que sean colaboraciones con terceros, ahí va, ¿no? Sí, he estado como súper a pie de cañón con eso, todavía tengo colaboraciones pendientes, pero, claro, mi miedo siempre es eso, que en el momento en que a lo mejor quitas el dedo del renglón, si eso luego es negativo o no, o ya lo que has caminado está caminado, ¿no? Luego lo reconoce ahí. Hombre, a ver, la gente, en el tema de las redes hay que ser constante y perseverante, y, o sea, tú te tienes que ver como un micromedio de comunicación, tú eres como una pequeña cadena de radio o una pequeña cadena de televisión, porque tenéis los mismos patrones, ¿no? De, tienes que, a través de tu talento, generar contenidos que interese y que capte la atención de un público que es el que tú crees que le puede gustar tu música, ¿no? Esto va así, o sea, visto desde un punto de vista poco emocional, ¿sabes? Hay mucha gente que le duele cuando hablo así, pero es la realidad. Entonces, afortunadamente tenemos esos medios. Y lo que tienes que hacer es transmitir esa esencia, o sea, al final en las redes sociales ni hay que obsesionarse, ni hay que utilizarlo mucho desde la lógica, ¿no? Es decir, oye, este es el canal que yo tengo, es como si todos los días tuviesen la oportunidad de estar en una cadena de radio vendiéndote, ¿vale? Ofreciendo lo que haces. Seguro que el área es de mil amores, ¿por qué? Desde el paradigma más clásico es como que nos han inculcado que esto tiene que ir por ahí, por un medio tradicional, pero luego lo que está pasando, Irene, es que los artistas que ahora más tickets están vendiendo... Son los que se mueven por redes. Totalmente. Sí, no, yo esto lo veo y de hecho lo entiendo y no me parece mal. Más bien lo que veo es que es muy desgastante. Totalmente. Cuando tú eres un músico independiente y tú tienes que manejar todo, hay un momento donde a veces necesitas establecer prioridades, ¿no? Y es verdad que las redes han sido una de mis prioridades durante un tiempo y ahora fue como, bueno, es que necesito avanzar en esto. Está claro, hay que poner el foco y a lo mejor no volcarse tanto o nutrir de contenidos que no te requieran muchísimo esfuerzo. O sea, decir, bueno, pues ahora voy a poner más cosas de escribir con alguna foto, no sé qué, para que la gente vaya... Pero sí que es cierto que la gente necesita estar viéndote por cualquier lado, ¿no? Por cualquier ventanita tienes que aparecer para que tú, digamos, siempre estés en las prioridades, sí, porque tenemos tanto contenido musical a nuestra disposición que hoy en día sí que es muy fácil el que... No se van a olvidar de ti, pero que a lo mejor ya no acudan, ¿no? A no ser que tengan una canción que les gusta mucho y que la hayan anclado en una lista de Spotify, que esto también pasa, ¿sabes? Y entonces, en cuanto a bolos y demás, yo creo que tú, Irene, te deberías de animar cuando ya lances el disco en hacer algún evento que genere experiencia, porque eso... En esta edición de Lanzamiento Imparable hay una chica que jamás se atrevió a dar eventos... O sea, nunca tuvo eventos de venta de tickets, digamos, se había subido a escenarios, pero bueno, de eventos de terceros, etcétera, etcétera. Y en esta edición, que el programa va evolucionando y va cambiando mucho, yo ya en la segunda semana les obligué a crear un evento, según ciertos patrones, que generase experiencia. Esta chica hizo el evento esta semana pasada en un palacete del centro de Córdoba y vendió todo tres días antes. ¿Y por qué? Pues porque ofreció una propuesta diferente a lo que la gente está acostumbrada. O sea, no era un concierto, era más que un concierto, ¿no? Ella luego estaba ahí con su piano y demás, pero al final era una experiencia donde había degustación de vino, bueno, en un entorno único, había historia y eso la gente lo agradeció. Yo creo que tú tienes un montón de alicientes para animarte, porque aparte, desde el punto de vista del negocio, no podemos olvidar que esto es un negocio, la música no puede ser un hobby, bueno, lo puede ser para mucha gente, pero si quieres vivir de esto tienes que pensar mucho en el negocio. Es mucho más fácil vender esas entradas que aparte se venden a un precio más alto y generar ingresos y sacar rentabilidad de un evento que de un concierto que siempre va a estar ahí, o sea, tu concierto lo seguirás haciendo, ¿sabes? Sí, yo ese tipo de evento ya lo he hecho y ha ido bien, en plan de había una mujer aquí en Sevilla que organizaba eventos privados, lo mismo, con degustación, minos, no sé qué, y bueno, pues lo bueno fue que ella organizó toda la historia, nosotros solo fuimos, tocamos y tal, pero la verdad que fue bastante bien. Ella suele organizar este tipo de eventos y aparte pues conciertos con venta de entradas pues en realidad todo el tiempo, porque hoy en día es como se mueve, como se mueve todo. Pero a mí lo que me ha pasado es que me he dado cuenta que, a ver, en España, yo no me quiero dejar de mover en España, porque al final es donde está mi público, pero en España como que hay un, es muy difícil realmente, o sea, se cobra muy poco, con la venta de entradas pues a veces va mejor, a veces va peor. Sí, sí, pero sacar rentabilidad de un concierto pequeño es complicado, por eso yo apuesto más por ese tipo de experiencia, para luego dentro de esa experiencia vender otro tipo de productos, pero evidentemente hay que saber hacer. Por eso un poco me he organizado con el tema del merchandising, los discos, para, de cara a la gira de verano, que si había pensado hacer algún concierto de presentación, yo en Madrid cuando voy me va bastante bien, pero luego pensé que este verano realmente me he pasado cuatro meses tocando en diferentes lados, se han juntado varios conciertos y como que ha sido más productivo en el sentido de que he enfocado en gira, entonces como que he hecho todos los conciertos seguidos y de alguna manera es como que estoy en eso. Claro, sí, que no va dando ahí palos. No es ir a hacer un concierto, pagar, hacer un concierto, ¿sabes? Sí, sí. Sino que organizar todo un poco en un periodo de cuatro meses, y luego intentar ahorrar en esos cuatro meses y luego a lo mejor estar más, pues ahora en lo del disco, preparando el merchandise y no sé qué, y además que siempre luego hay otras cosas, ¿no? De otros proyectos, que no es el mío, de otras historias. Pero sí, yo esto lo había pensado, que también tenía un poco de duda, si tenía más lógica hacer un primer evento de presentación y luego ya hacer la gira, o dejarlo todo para la presentación en la gira del verano, que ya la estoy organizando. Yo lo haría con tiempo. O sea, no... Sí, sí, sí. Yo, claro. O sea, primero dar un golpe en la mesa, gordo, y crear un contenido que alguien te pueda grabar y documentar. No, gracias. Grabar y documentar para tú luego eso utilizarlo de cara a la gira, ¿sabes? Entonces, organizar algo, pero aunque sea para poco aforo, pero buscarte un sitio que no sea el ideal, no sea una sala de conciertos, busca un sitio diferente. Imagínate en Sevilla, las setas, arriba, yo qué sé. Busca en un atardecer. Busca ahí un poco potenciar esa magia, ¿sabes? ¿Y el sitio este que dices en Madrid que te graban los vídeos? ¿Eso puede ser un buen sitio en realidad? Sí, te va... ¡Wow! Eso suena a pasar. Tienen un aforo para 150 personas, el precio está muy bien y además tú por ser imparable luego te pasaré el contacto porque te van a tratar todavía mejor y me pareció fantástico y además te pasaré un enlace para que veas los vídeos y lo pasaré también por aquí abajo para que lo vean. Los vídeos que han grabado con otros artistas me parece brutal. Es que esos son los vídeos buenos. Eso vale más que 20 vídeos musicales. O sea, porque aparte el público te rodea, hay un clima súper bonito, está súper bien. Muy bien. Y le di la enhorabuena. De hecho, bueno, ellos contactaron para ver de qué manera yo les podía ayudar a trazar un plan, no sé qué, y terminé diciéndolo a ellos. Voy a ayudar, pero... O sea, para que la gente que está en mis manos sepan que existís porque creo que es una inversión brutal lo que ofrecen. Pues eso me ha gustado. Hay que invertir en formación, en contenidos, pero en buenos vídeos, en vídeos donde la calidad... Bueno, tú has grabado ya con directo lavapié o con... Sí, con ese tema. Ese formato de vídeos es lo que artistas como tú tenéis que apostar por ahí porque es donde está toda tu esencia. O sea, en esos planos cortos, en esas miradas, en ese primer plano de la viola, ¿sabes? En el que tú dices, ellos suben el vídeo o te lo pasan para que tú lo subas. Eso no lo sé, pero yo creo que no, no, no. Ellos te lo pasan. Ellos no son canales, te dan tres canciones. Guay. Porque a veces... A ver, depende del canal... No, no, no. Ellos no son un canal tipo... No, no. Ellos son una productora de vídeo que da servicio de vídeo y ellos están reinventándose y creando, ¿sabes? Entonces, ¿y tienes alguna duda más con respecto a tu día a día en la música? Con respecto a mi día a día... Uf. Mira, te digo una cosa. ¿Tú sacas la viola, ¿no? ¿Todavía en tu evento? Claro, claro. Siempre. Es una característica. Además, yo te dije, me recuerdo mal, te dije, nunca dejes la viola, que es algo... Hombre, no. Que te hace especial. Sí, sí, sí. Yo es que, además, siempre he sido... Yo empecé con la música a los ocho años y siempre las dos cosas. Canta... O sea, siempre he cantado y siempre he tocado la viola. Son como mis dos... Entiendo que a la viola le tienes un cariño especial, ¿no? Pero te voy a contar una anécdota de un amigo mío que es un top, Kiko Lureiro, que es el guitarrista de la banda Megadeath. Tiene un premio Grammy. Es una banda americana de rock muy potente. Y él me contaba que en sus conciertos luego vende su guitarra. Y, claro, siempre va a haber una persona que quiera tener... O sea, no porque necesite tener una guitarra, sino porque es la guitarra con la que Megadeath o el guitarrista de Megadeath tocó el día tal. O sea, es la parte emocional, ¿no? Claro, y eso... Hay gente que está dispuesta que no pone el foco en cuánto cuesta, cuánto dinero, ¿no? Para que tú veas por dónde van las cosas, o sea, que es que aquí cada uno... y bueno... Pero la viola... Claro, claro, yo sé que la viola se le tiene mucho cariño. Es como... Es otra cosa. Sí, sí. No, si te lo he querido poner como ejemplo, pero cómo se están rompiendo muchos patrones conservadores. ¿Quién iba a imaginar que una banda... Hombre, no se pone allí el tío Vendé. Entiendo que luego tendrán el email y dirán, oye, pues, ¿quieres la guitarra con la que este ha tocado aquí y además firmada, no sé qué, no sé cuánto? Pues está, ¿no? Y a lo mejor pagan 6.000 dólares por esa guitarra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque, ya te digo, es la exclusividad, es un solo producto y que ese producto ya no existe, no lo va a tener nadie más, ¿no? Entonces, todo eso, todo eso vende muchísimo, ¿sabes? Claro, también hay más guitarristas que violistas, pero bueno, nunca se sabe. Igual alguien te compra la viola solo con lo que tú dices, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor... No, también entiendo que este guitarrista tiene acuerdos con marcas potentes que le dan las guitarras, claro, y él lo ha cambiado constantemente porque no le termina de coger cariño, ¿sabes? Al final cada concierto es una guitarra nueva. ¿Y también tocar con un instrumento diferente a cada concierto? No sé, no sé, lo desconozco, pero sí que... Y después hacían bootcamp, o sea, de irse tres días con 40 fans a un retiro y ahí había actividades, convivían con ellos, o sea, estamos hablando de una banda muy potente y ese es el camino, es que la gente está dispuesta a pagar eso, lo que cuesta es vender conciertos puro y duro porque realmente hay una oferta brutal, ¿sabes? Claro. Pero yo creo que es un excelente momento para abrir la mente en ese aspecto. Claro. ¿Sabes? Y... Pues sí. Y... ¡Hostia! Casi... Mira, mira este, mira, 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 mira. Bueno, estamos que casi... Presenciamos un choque en vivo. Que... Un segundo. la que ha liado en... Irene, y tú que has estado ahora últimamente mucho por ahí en Estados Unidos y demás, ¿vas a seguir potenciando tu carrera en esos países? O sea, ¿ves que tienes recorrido? ¿Y cómo lo piensas hacer? ¿Cómo ahí se mueve? Sí, es mi idea. Eso, por ejemplo, ahora de cara al verano que quiero organizar gira, mi idea era hacer un poco en España, dos, tres semanas, luego dos, tres semanas en Alemania, Bélgica, toda esa zona que ya tengo contactos para moverme. Y luego, yo tengo bastantes contactos en México y en Estados Unidos cada vez más. En Estados Unidos, yo este año he ido a cantar flamenco, en planta blau, más que nada. Y yo lo que... ¿Y lo entendían los americanos? Sí, sí, hay un buen círculo flamenco, sobre todo hay baile, cante, la verdad que no hay mucho. Porque en Japón sabemos que se mueve mucho, pero... En California hay un buen círculo flamenco, eso, sobre todo hay gente, hay guitarristas y hay bailadores que han venido aquí a estudiar y toda la cosa. Pero lo que falta más es cante, entonces hay algún que otro cantador, pero bueno, cuando llega algún cantador pues lo aprecian, y yo he ido más que nada a hacer tablao y mi idea es volver, porque además allí iba bastante bien, volver a hacer más flamenco y también llevar mi proyecto, o sea, como ir y compaginar las dos cosas. Que también es una forma de abrirte camino allí, ¿sabes? Como que entras con algo más tradicional y luego dices, bueno, igual ellos ya vieron mis vídeos, ya vieron el resto de cosas que yo hago, aparte yo venía de hacer conciertos con otro proyecto que no es el mío pero que metimos temas míos, hicimos una mezcla entre una amiga que es acordeonista y cantante, hace sus propios temas también, y lo mío, hicimos una mezcla entre los dos temas a dos voces con acordeón, viola, guitarra y la verdad que quedó muy chulo. Y entonces, bueno, pues yo había subido varios vídeos en vivo de esto y tal y pues bueno, ellos vieron que también yo me movía en otros ámbitos, ¿no? entonces, esa es un poco la idea que tengo, como aquí a lo mejor mover más mi proyecto en Europa, en el resto de Europa también más mi proyecto, aunque de cara a este verano el formato que he pensado es de hecho ir con, lo estamos ahora barajando, ir con una guitarrista de flamenca con la que yo tocaba aquí y con una chica que toca percusión y baila, es baila ahora de flamenco, entonces, hacer mis temas pero mezclarlos más llevados a las flamencas y también en algunos de mis temas, pues yo que sé, tengo uno que va por bulería, a lo mejor alguna rumbita que ya se pueda hacer alguna coreografía flamenco-fusión. mete a Alejandro San al hermano de Ferruquito en muchos de sus conciertos y a lo mejor el tema es como muy pop, ¿sabes? O sea, que es fantástico, todo eso, todo eso es súper enriquecedor y ahora se me estaba ocurriendo, digo, joder, yo veo tu música con tu rollo vinculado a atardeceres, ¿sabes? que el hacerte una, o crear un concepto en base a los atardeceres, ¿no? a buscar sitios, evidentemente eso hay que trabajarlo bien, pero sitios donde la gente pueda estar, o sea, que tu evento comienza o termina cuando el atardecer finaliza, ¿sabes? que eso, eso también suma, ¿no? el aspecto visual, el seducir por... pero bueno, tienes un proyecto ahí bastante chulo y además, lo decía antes de recogerte, que lo que más me gusta es que tú eres una súper currante y eso hoy en día, porque todavía hay gente que se cree que la música es coser y cantar y aquí hay que trabajar, pero vamos, si te lo quieres tomar en serio, esto no... o sea, depende de muchos factores, ni siquiera depende de ti, pero si tú pones de tu parte, estás bien formada para ello, las oportunidades pueden llegar, ¿no? lo que no va a llegar es si te crees que esto va de, de nada, de subir o de hacer canciones, subirlas a tus redes, al Spotify, eso lo hace cualquiera, lo diferente es lo otro, ¿no? es saber arriesgar también, evolucionar, avanzar, ¿sabes? Totalmente y que son, que son muchas partes, ¿no? al final. Sí. Y me ha hecho gracia lo que has dicho de que la gente cree que es muy fácil, mi padre, por ejemplo, me sigue diciendo... Que te dedicas a otra cosa, ¿eh? Ah, bueno. Me dice, pero esta semana componte un par de temas y digo, papá, pero vamos a ver, ¿usted crees que esto es como... Sí, de hacer churros, ¿no? Claro, o sea, es verdad que las ideas te surgen en cualquier momento, pero hay que aterrizarlo, hay que hacerlo bien, lleva su tiempo, hay que darle su momento creativo, porque a veces no estás en una fase creativa, estás en otra fase, ¿no? Entonces, como que todo lleva su tiempo, su dedicación, hacer bien las cosas... Y que todo debe de ir bajo un contexto, o sea, ¿por qué ahora voy a lanzar esta canción? Porque el lanzar canciones aisladas no es algo que te garantice, yo creo que hay que ir más, un poquito más armado, ¿no? Esto se está poniendo de esta manera, ¿sabes? Así que, bueno, te dejo aquí, Irene, que sé que tienes muchísimas cosas, muchísimas gracias. Qué placer verte, qué de tiempo, ¿eh? Somos medio vecinos, yo vivo al final de esa calle, pero nos vemos poco. En Las Setas, ¿no? En Las Setas, en Las Setas, bueno, ahí en San Román, esa calle por allá, que nada, cualquier cosa, sabes que aquí me tienes, ¿eh? Gracias, Tani. Un placer. 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 Un placer.